Cuando hablamos de código, hay una herramienta que todo programador debe dominar, independientemente de su lenguaje de programación. Esa herramienta es Git. Git es un programa que te permite administrar las distintas versiones de tu código. De hecho, es denominado un sistema de control de versiones. Es decir, actualmente estás escribiendo una versión de tu código, pero puede que a futuro ésta cambie, creando una versión 2 y luego una versión 3, 4 y así. En lugar de crear varias carpetas con múltiples copias de tu código, puedes guardarlos usando Git, el cual te permite crear un historial de todas las modificaciones que has hecho en tu código a lo largo del tiempo. Aunque también es una herramienta esencial para poder trabajar colaborativamente. Además, muchas nubes lo usan como una forma de poder subir el código. Y en DevOps es una herramienta que unida a otras nos permite crear distintos entornos de desarrollo y producción, gracias a un concepto llamado ramas o branches. E incluso hay metodologías alrededor de esta herramienta. Fue creado por Linux Sorbals, el mismo creador del kernel de Linux. Y en la práctica, a pesar de que tiene muchos comandos, por lo general vamos a utilizar algunos cuantos de forma frecuente.